Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos Rojos entrenaron este martes en las instalaciones de Metepec, con miras a enfrentar a Mazatlán FC el domingo, en casa. Este martes, los Diablos Rojos reportaron en las instalaciones de Metepec para arrancar a las 10 horas con un entrenamiento que dio inicio a la preparación de cara al juego contra Mazatlán FC, que se disputará el domingo, en la cancha del Estadio Nemesio X. El equipo de Toluca hizo un trabajo regenerativo y todos trabajaron a la par, ya que todos acumularon minutos de partido. Destacó que los Diablos arrancan la semana con la incorporación de tres jugadores que estaban lesionados, los cuales son Alec Ortega, Camilo Zambezzo y el Charal Orrantia, con lo cual todos trabajaron de la misma manera, con la expectativa de que el cuerpo técnico pueda contar con plantel completo para el partido del domingo. El trabajo consistió en posesiones largas, fue un trabajo de baja intensidad. Los Diablos continuarán con su preparación este miércoles, con práctica en las instalaciones de Metepec a las 10 horas. Por otro lado, luego de vencer por marcador de 3 a 1 a Cruz Azul, en lo que fue un resultado sorpresivo, el Mazatlán FC ya trabaja para su próximo rival, que serán los Diablos Rojos del Toluca, el próximo domingo a las 11 horas tiempo de Sinaloa, jugándose mucho en el partido, buscando el milagro del repechaje. Aunque Mazatlán históricamente solo tienen un triunfo en la altura, cuando le ganó a Cruz Azul en el Azteca por 2 a 0 en el Apertura 2021, los dirigidos por Rubén Omar Romano saben que están jugando el torneo a partir de ya, al solo tener 4 puntos en el campeonato, sin poder salir del último lugar de la tabla general. Los morados tendrán que hacer paso perfecto para lograr rescatar un torneo que ha sido de terror, aunque Toluca, que en el papel es mejor rival que ellos, viene de caer 1 a 0 ante Gallos del Querétaro, equipo al que el Mazatlán solo le sacó un punto. Y eso podría ser otra motivación para cambiar la perspectiva del juego y también sorprender a Toluca. Mazatlán prácticamente ya recuperó a todos sus jugadores que estaban lesionados y que les dieron un dolor de cabeza, incorporándose de nuevo el segundo máximo asistido del equipo y Huel Bárcenas, quien se le vio entrenando luego de perderse varias jornadas por lesión, que puede tener minutos viniendo desde la banca y ser un revulsivo importante. Por último, así queda la tabla clasificatoria tras culminar la jornada 10 del clausura 2023. Terminó una jornada más en el clausura 2023 de Liga MX y Rayados de Monterrey no suelta la punta de la clasificación tras golear a FC Juárez el sábado. Con 25 puntos toma ventaja de Tigres y Chivas de Guadalajara que suman 21 en segundo y tercero, respectivamente. Los felinos derrotaron a Necaxa, 0 a 1, y el rebaño a Santos Laguna, 2 a 0. En cuarto aparece Tuzos del Pachuca con 19 unidades tras humillar al América, 3 a 0 en el Azteca. Toluca FC se estanca con 18 en quinto, mientras que las Águilas bajan al sexto con 17. Segunda derrota del Toluca en el torneo clausura 2023 que se quedará con 18 puntos y caerá hasta el quinto lugar de la clasificación general. Gallos de Querétaro llegó a esa cantidad al conseguir su primera victoria del año al superar 1 a 0 a los Diablos Rojos del Toluca FC en la corregidora. Aunque no se movió del penúltimo lugar, está a dos dígitos de la reclasificación, mientras que Mazatlán FC bailó a Cruz Azul, 3 a 1, para festejar su primera victoria en el clausura 2023. Es último con cuatro dígitos. Desde febrero del 2022 que Gallos no ganaba un partido oficial y este domingo tiraron todas las quinielas superando al conjunto rojo, que de paso no podrá recuperar el subliderato del clausura 2023. Toluca fue muy superior en el encuentro, pero cuando se necesitó que fuera contundente, no cumplió con las expectativas. Querétaro fiel a su estilo, aguantó hasta donde pudo el cero y se la jugó a sorprender a Thiago Boulpi.